¡Hola! Voy a empezar con nuestro video y vamos a abrir este set de L.O.L. Surprise y aquí tenemos lo que viene. Es un libro para pintar, cuatro crayones, más un sticker, o sea, una cosa llena de sticker, una masa para moldear y tres cosas para también para moldear. Y vamos a empezar por estos crayones, son de verdad que son muy hermosos. Ahora estos stickers que son de L.O.L. Surprise de cualquier serie de que se le ocurran. ¡Ay, miren qué belleza! Son muy lindos, la verdad. Y tenemos aquí ya. Ahora vamos a escoger otro. ¡Tarán! ¡La plasticina moldeable! ¡Súper! ¡Ahora el libro! ¡Woo! ¡Qué hermoso! En otro video mostraremos más. Nosotros tenemos los dibujos. Y lo último que faltaría son estos. Espero que les haya gustado, chicos y chicas, este canal. Y tienen que recordar suscribirse, dejar un gran like de Opa Oliva. Y así que va. Y en otro video quizá les pueda mostrar los dibujos. Porque ya sé que este video es un poco corto, pero en otro video les voy a mostrar. Porque ahí vamos a hacer más cosas divertidas. Así que ¡bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.